Música Hola, mi nombre es Sergio Gil, post productor de contenidos audiovisuales aquí de Telemedellín. Hoy les voy a hablar brevemente de lo que es la herramienta Photoshop, que es una herramienta enfocada en el diseño, en la edición de imágenes, que se utiliza bien sea en el diseño gráfico, en la edición de fotografías y edición y procesamiento de imágenes para contenidos audiovisuales. Música Uno de los usos que tiene Photoshop es la edición de fotografía, donde podemos cambiar cosas desde una imagen, por ejemplo el color del cabello, quitar la pupila roja que aparece al tomarse la foto con flash, siluetear la persona, infinidad de cosas. Música Nos permite hacer pequeños contenidos, pequeñas piezas para lo que es el video. Dentro de la herramienta contamos con una línea de tiempo donde podemos hacer unas pequeñas animaciones tipo GIF. Música Photoshop es una herramienta que también nos permite la edición no solo de fotografía, sino de gráficos vectoriales que se generan digitalmente, donde podemos entonces coger textos, cambiarles tamaños, texturas, tipos de fuentes y componerlos con la imagen. Música Esta herramienta es verdaderamente útil para generar medios impresos, para la web, para el video. Entonces es una herramienta indispensable a la hora de querer o pretender generar contenidos para el público. Música Dentro de Photoshop es muy sencillo insertar o importar un gráfico, o sea cual sea, vector, imagen prediseñada o fotografía. Pues estando la herramienta abierta, te vas por la opción, la pestaña de archivo, abrir imagen, inmediatamente te la trae a un lienzo, donde ya tiene la posibilidad de ingresarle otro tipo de contenido, los textos, modificarle la textura, el color, o seguir importando más imágenes sobre eso. Tan sencillo como arrastrar desde una carpeta una imagen a lienzo y ya inmediatamente se posiciona en la plataforma para la edición. Música Música Entonces lo primero es asegurarse de guardar la plantilla en su formato editable, que sería el PSD, que es la extensión por defecto del programa. Cuando ese contenido va para un medio, sea impreso o para la web digital, pues lo recomendable es usar formatos comprimidos como el JPG o el PNG, que te permiten como gestionar fácilmente ese tipo de contenidos. Música Espero les hayan gustado estas pequeñas recomendaciones acerca de la aplicación y ánimo a estudiarla bastante. Música